Talia Algul, la vanguardia del demonio, la hija de Raz Algul y heredera de la liga de los asesinos. Ella es un personaje muy popular dentro del universo de Batman, sobre todo por haber sido la mujer que violó a Batman con la intención de quedar embarazada y tener un hijo que heredara la fortuna de los Wayne. Pero en algún cómic se revela que realmente ese no era el plan original de Talia, sino que la primera idea de Talia fue violar a Superman. Esta historia ocurre en Elseworlds Fight Nets Vol. 1, una historia que fue escrita por John Francis Moore. En dicha historia se nos dice que Talia Algul originalmente tenía planeado quedar embarazada de Superman. Esto con el fin de tener un hijo de sangre kriptoniana, que podría conquistar la tierra en favor de la liga de los asesinos. Con sumar este plan era especialmente difícil, debido a que Superman ya estaba casado con Lois Lane en aquellos momentos. Sin embargo, Talia logró ingeniárselas para lograr que Superman fuera a rescatarla de un falso intento de secuestro. Posterior a esto, Talia le ofrece a Superman un premio especial por haberla salvado. Y a diferencia de lo que la mayoría puede pensar, Superman aceptó sin problema alguno el regalo de Talia. Y se quedó con ella a tener sexo durante todo el fin de semana, sin el más mínimo remordimiento. Desafortunadamente Talia no pudo quedar embarazada del kriptoniano. En este mismo cómic se explica que aunque la reproducción entre humanos y kriptonianos es posible, las diferencias genéticas lo hacen sumamente difícil, al punto que solo uno de cada mil embarazos logran ser exitosos. Pero obviamente esto no desalentó a Talia el Ghul, que estaba más que dispuesta a sacrificarse por la causa y dejar que Superman la usara para saciar sus más bajos instintos las veces que fueran necesarias, con tal de quedar embarazada y cumplir su objetivo principal. Finalmente Talia no pudo consumar sus dementes ambiciones, ya que tras esas primeras noches de sexo, Superman no volvió a hablarle ni a contestar sus llamadas. Debido a esto Talia tuvo que recurrir al plan B y ir a violar a Batman. Todo esto con el objetivo de tener un hijo que heredara la genética perfecta de Wayne y que algún día también heredara su fortuna. Esta historia obviamente fue bastante polémica en su momento, al punto que se han lanzado muchas parodias posteriores en los cómics y en las series animadas. Incluso en la serie animada de Superman, logramos ver unas pequeñas referencias sobre que Talia el Ghul parece tener algún interés romántico en el último hijo de Krypton. Y bueno chicos, yo con eso doy por terminado este pequeño dato random. Diganme ustedes qué opinan de este hecho. ¿Creen que Talia haría mejor pareja con Superman que con Batman? ¿O les gusta que Talia sea pareja de Batman? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.